La diputada Luisa Ivón Gallegos pidió a la Secretaría de Educación que tome medidas para que no ocurra lo que el año pasado que comenzó el ciclo escolar con falta de muchos docentes. De tal manera que el día 22 ningún alumno se quede sin tener un maestro en el aula. Expuso que hay inconformidad entre los maestros. No están conformes porque incluso hay docentes que ocuparon, maestras, maestros que aprobaron el examen pero que no van a ocupar un lugar dentro de las plazas. El día, sé que por ejemplo hay, por ejemplo del lado estatal 24 plazas por ejemplo para nivel preescolar, pero personas que presentaron el examen y que pasaron pues son más de 100. Aquí lo que falta pues es ofertar más plazas, ¿por qué? Porque no hay lugar para todos, pero los maestros están preparados para ostentar un puesto. Comentó que en esta semana se está atendiendo la limpieza de todos los espacios educativos y en muchos de ellos hubo rehabilitación de pisos, baños y techos. Pidió además que se transparente la aplicación de recursos destinados para rehabilitación de espacios educativos. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.